Ya no tienes que viajar hasta el viejo oeste para encontrar los interesantes estilos de relojes tipo western que tanto te gustan. Aquí te mostramos algunos relojes con ese estilo Wild West que te encantan, si es que amas el estilo vaquero. Desde hace algunos años, estos estilos que creíamos olvidados desde hace un siglo, están ahora de vuelta. El reloj de bolsillo Texas Star Reloj de bolsillo con caja de cazadores grandes con un emblema dorado en la estrella del estado de Texas, aplicado a la incrustación de plata de corte brillante. En el interior de la tapa está grabado en un pequeño patrón circular, con detalle la filigrana plateada aplicada a la cara. Reloj de bolsillo con incrustaciones plateadas, diseño de pistolas cruzadas Este pequeño reloj de bolsillo con caja de cazador con pistolas de oro, cruzadas en el barril, aplicado a la incrustación de plata de corte brillante, totalmente grabada en la cubierta. En el interior de la tapa está grabado en un pequeño patrón circular, el logo de Montana, Time, en la cara. Reloj de bolsillo occidental con cualquier figura Este exquisito reloj de bolsillo occidental viene con muchas figuras diferentes de iconos de la cultura western, como un Bull Rider o un Bronic Rider. John Deere reloj de bolsillo Para todos los fans de tractores John Deere, este es el reloj de bolsillo para usted. Elegante caja chapeada en plata grabada con el logotipo de John Deere. Y el Western PBR reloj de cocodrilo negro Este gran reloj de cara revela espacio adicional para los detalles. La carcasa de acero inoxidable está adornada con detalles de cuerda trenzada, con un bisel negro pulido. Logotipo PBR en el centro de la gran cara oscura, enmarcado alrededor con grandes números de plata. Las manecillas luminescentes de horas y minutos brillan en la oscuridad con la manecilla de segunda mano de Montana Plateros en azul, con forma de flecha fina. La correa de piel de vaca auténtica está texturizada en un patrón de cocodrilo para ese toque de clase extra. El Big Shot reloj de pulsera calibre 12 Este reloj único cuenta con un tema de la escopeta calibre 12. Movimiento de cuarzo japonés, caja de latón envejecido, Correa de piel de ante auténtica Y hebilla de acero inoxidable envejecida sin níquel. ¿Qué piensas de estos relojes, estilocrata? ¿Crees que vuelvan a estar de moda estos relojes de bolsillo y los westerns? Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima, amigos. Rollo arcoiris Primero, vamos a necesitar un pliegue de alga nori. Vamos a cubrir todo un lado con arroz cocido. Damos vuelta y del otro lado vamos a agregar pepino en tiras, canicama y camarones un poco desmenuzados. Enrollamos y damos forma. Necesitamos también aguacate, atún, salmón y jamachi. Todo en tiras delgadas. Vamos a colocar las tiras sobre el rollo, agregando una tira de aguacate entre cada una, hasta cubrirlo por completo. Cubrimos con un trozo de papel mantequilla y volvemos a dar forma, cortando después en pedazos. Retiramos el papel y servimos. Estilócratas Mis queridos estilócratas, No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com www.bibu.com Gracias.